hola a todos una vez más bienvenidos a su canal de filósofo 777 vamos a hablar un poco de la postura que tiene el día de hoy colombia con respecto a la crisis venezolana como sabemos hay una gran afectación hoy algo está pasando en el mundo con la diapora de los migrantes los que se van los que retornan y cómo esto afecta las economías de países vecinos la postura del día de hoy la comparte una revista militar digital colombiana titulada diálogo donde habla acerca de la amenaza que representa nuestra crisis interna según expertos es necesario restaurar sí o sí la democracia en venezuela dado que su debilitamiento en cualquier lugar constituye una amenaza para la democracia internacional este es un país donde maduro no sólo ha tomado la mayoría de los principales partidos opositores sino que también ha intentado reemplazar su liderazgo con sus marionetas así lo manifestó este primero de septiembre pasado michael kossack subsecretario interino de asuntos del hemisferio occidental del departamento de eeuu ha tomado ilegalmente la comisión electoral nacional para tener control total sobre las elecciones aún no hay libertad de prensa no hay libertad de expresión no hay libertad de reunión el pasado 15 de septiembre michael kossack también afirmó que los países vecinos seguirán pagando el precio por la complicidad del régimen el legítimo de maduro en el tráfico ilegal de ustedes ya saben junto con el tráfico del oro estas operaciones delictivas destruyen las comunidades venezolanas locales y a todas las naciones limítrofes lo que conlleva a un aumento del delito maduro también brinda refugio a organizaciones del terror como lo es el el n y la farc de colombia para que éstas puedan operar impunemente en toda venezuela de hecho se dice que ya hay grupos guerrilleros en 20 estados venezolanos 20 estados venezolanos sus actividades de terror se infiltran en países como colombia sembrando la agitación y el caos el éxodo masivo de venezolanos que están escapando de condiciones extremas no sólo continuará sino que va a aumentar lo que perjudicaría la economía de otros países de la región y sobrecarga los recursos de los países que albergan a dichos refugiados la contención de el problema del vichino también lo hace más difícil mientras que el régimen ilegítimo de nicolás siga teniendo las riendas del poder la democracia seguirá desgastándose en venezuela y amenazando a los países vecinos el 29 de septiembre de este año la organización de estados americanos oea convocó a una sesión del consejo permanente especial para hablar sobre la desintegración de la democracia en venezuela y los resultados de la misión de investigación independiente de las naciones unidas de la onu del 16 de septiembre que halló motivos razonables para creer que las fuerzas controladas por el régimen han perpetrado violaciones de derechos humanos de forma generalizada varios representantes de los estados miembros de la unión europea y expertos de la misión de investigación de la onu en venezuela coincidieron en que tal como están las cosas las condiciones actuales no garantizarían ningunas elecciones parlamentarias ni libres ni justas este 6 de diciembre mientras se silencian las voces disidentes y el pueblo venezolano siga sufriendo coincidieron en que no será posible celebrar dichas elecciones parlamentarias o presidenciales tanto libres como justas las elecciones libres son necesarias indicaron los participantes de la reunión para restaurar la humanidad y la paz en venezuela y en la región al final el sufrimiento no tiene colores políticos no hay buenos dictadores ni malos dictadores lo expresó lo expresó el líder opositor venezolano julio borges en dicha sesión de la vía sólo hay dictadores y es por eso que la tortura y la persecución son el instrumento más fuerte que tiene este régimen bien y así finaliza la nota reporter y que habla acerca de esta situación de los venezolanos y lo hace precisamente porque estos días se ha visto también en la frontera que a pesar de que hay personas que están tratando de entrar a la fuerza como fue el caso de la estampida que ocurrió hace unos días en el puente que comunica a la parada de cúcuta con san antonio del táchira este también ocurre porque está a la inversa hay una gran cantidad de venezolanos que están haciendo uso de las trochas ilegales para salir del país todos los días para poder comprar alimento para poder traer medicamentos para poder inclusive comercializar o traer productos de colombia para ser revendidos en venezuela por la escasez de productos que hay entonces si ustedes miran actualmente al táchira usted va a encontrar que el táchira tiene negocitos tiene en las casas se han convertido en gente que se encarga al de la mente distribución de harina harina de trigo harina pan sal azúcar café aceite que se yo alimentos o víveres es el que son distribuidos por los mismos venezolanos los mismos andinos los personas que viven en el táchira en cantidades pocas medianas grandes al de tal al mayor para buscar una manera de subsistir a la grave situación económica mucha gente que viene del interior del país se encuentra con una san cristóbal comercial que va más allá de lo que se conocía y los que no se arriesgan a pasar por las trochas entonces pueden retornar a sus estados con los alimentos que compran a los tachirenses que ya hicieron la dura tarea de traerla por las trochas por los caminos verdes como dijo nicolás esto preocupa al gobierno colombiano esto preocupa porque recuerden que también el contrabando pues también tiene su su contra sí y es que mucho dinero que no se le paga al estado colombiano de impuesto se está quedando en las manos de la guardia nacional de la policía nacional bolivariana y de los que manejan las trochas que pueden en algunas partes del táchira las trochas las maneja la guerrilla y en otras muy pocas por cierto las manejan los paramilitares que han perdido fuerza con la llegada del el n altachira y a la farc más que todo el n que es el que domina y ahora pues ha acabado con los rastrojos han acabado con los grupos paramilitares que eran los que dominaban todo esto ha traído sus sus contras y bueno vamos a ver qué pasa amanecerá y veremos pero tenemos la confianza de que algo va a ocurrir antes de que finalice este 2020 y cambiando de tema la frase para ti del día nos la regala el gran filósofo confucio que dice aprender sin pensar es trabajo perdido y pensar sin aprender es peligroso aprender sin pensar es trabajo perdido y pensar sin aprender es peligroso el conocimiento y la práctica de lo que nosotros hacemos en el día a día es vital para poder decir que estamos vivos no tener una coinonía entre estos elementos entre el aprendizaje y la práctica y el pensamiento no nos permite entonces dilucidar no nos permite vislumbrar perdón en la palabra no nos permite vislumbrar lo que es un buen futuro porque por mucho que se trabaje sin aprendizaje no hay nada memorable en esto el trabajar sin aprender no es memorable al contrario debería ser vergonzoso porque sólo seríamos máquinas sólo seríamos seres que se dedican sólo a trabajar por trabajar para cobrar el último a eso es lo que llama robert kiyosaki el gran emprendedor y empresario a quien admiro los gran coach y líder internacional a eso lo llama la carrera de ratas donde los hombres o los seres humanos sólo se preocupan por seguir una monotonía de llegar a estudiar en la universidad a prepararse para buscar un trabajo y empezar a trabajar y seguir un horario ir a almorzar después seguir trabajando después cenar así hacerlo de lunes a viernes el lunes a sábado descansar el domingo volverlo a la luna de la semana siguiente a hacer lo mismo y el lunes de la semana siguiente después cobrar la quincena gastarse la quincena y seguir entonces todo esto sin generar un aprendizaje realmente como dice confucio es es peligroso nacemos con un propósito todos los seres humanos nacemos con un propósito lo triste y lamentable es que muchos parten de este mundo sin conocer cuál es y no existe nada más infeliz que no saber para qué se nació para que se vive entonces yo te invito a ti que me escuchas a que medites un poco en esto a que busques la orientación que quizás Dios puede utilizar a través de su palabra a través de la biblia a través de la ayuda espiritual que es muy importante porque somos seres espirituales para que podamos tener una relación con Dios y poder mirar en la realidad que nosotros tenemos en la que nosotros estamos andando poder pensar y ver cuál es nuestro trabajo nuestro pensamiento y cuál es el aprendizaje del mismo comuniquemos con quien nos creó él tiene el manual de de instrucciones que ahí está dale no te estoy hablando de religión te estoy hablando de una opción diferente que es enlazarte con tu creador y conocer para que fuiste hecho un abrazo rompe costillas mil bendiciones y y y y y y y y y